Hola, soy Andrea Burgos, asesora inmobiliario con Mosquito Real Estate, y hoy acompáñenme a ver este increíble proyecto que se encuentra en la zona de mayor plusvalía y potencial turístico que es Tulum, una ciudad que ofrece a sus residentes el estilo de vida más deseado. Los Santos es la primera área desarrollada para el proyecto inmobiliario llamado Selva Sama, una comunidad cerrada y segura gracias a su acceso principal con seguridad las 24 horas. Selva Sama será la segunda fase de Aldea Sama, que se conectará hasta la zona de la playa. Los Santos será un proyecto atractivo y diseñado por Artigas Arquitectos, con un estilo mexicano con tendencias modernas, ideal para desarrollar casas y departamentos, con cercanía a la futura Green School, así como zona comercial para ofrecer a sus visitantes algunos servicios básicos y hacer más cómoda su estancia. Podrás encontrar algunas unidades con lock-off, con dos de una, dos y tres recámaras dividido en dos torres. Torre A, con unidades de dos y tres recámaras divididas en dos departamentos por piso, empezando de los 105.44 metros cuadrados interiores. Torre B, unidades de una y dos recámaras divididas en cuatro departamentos por piso, desde 68.56 metros cuadrados interiores. Amenidades como alberca y piscinas lounge, anfiteatro, con vistas a la jungla, estacionamiento privado, pet parks, centro de compras, casa club, canchas de pádel y gimnasio. Los departamentos se entregan con pisos de mármol, paredes con acabados de chucum, ventanas con marcos de aluminio, equipos de aire mini split, ventiladores, closets, cocina integral de madera, con una barra de cuarzo natural, estufa eléctrica con campana, refrigerador, horno convencional y boiler eléctrico. Espero que hayas disfrutado de este increíble proyecto. Soy Andrea Burgos, asesor inmobiliario con Mosquito Real Estate. Si quisieras saber más de este desarrollo o cualquier otro proyecto, no dudes en contactarnos. Gracias y nos vemos pronto.